bueno acá estoy chicos nueva york hoy es primero de mayo del 2022 estamos en la terraza no lo describe estamos acá como queremos mate matutino y quería hacer hoy el primer vídeo de cómo es en mucha gente llega a mi grupo yo pudo podés premium y me dice cómo hacemos el ayuno intermitente bueno pongamos una vamos a hacer un escenario que vos te vas a dormir a las 10 de la noche iba a decir con toda la furia como dicen los argentinos pero como este es un vídeo para no solo argentinos digo con todas las ganas te vas a dormir de la noche sé que hay gente se va a dormir a las 12 de la noche esto es nueva york así estamos en brooklyn entonces el tema es este te podés ir a dormir a la hora que vas a dormir y podés planear en comer tres horas antes de la hora que te vas a dormir entonces ponele que comemos una carne con ensaladas y una tacita de arroz como hacen los peruanos que la dan vuelta así divina bueno comemos eso podemos sacar el arroz y poner otra cosa como una carne a mí me gusta la entraña por ejemplo entraña con espárragos y ensalada entraña con brócoli si no te gusta lo que quieras al otro día te levantas en la mañana y te haces el primer mate yo usualmente hago el primer mate a las 6 de la mañana lo puedes hacer a las 7 a las 8 y media a la hora que vos empieces tu día lo primero que vas a hacer te vas a tomar un vaso de agua un vaso normal de agua como dos tazas de agua así te las tomás yo tengo un vaso al lado de mi cepillo de dientes yo me levanto me lavo los dientes siempre obviamente le digo buenos días a mi marido o a la perra a veces tengo a mi hija a la perra y a mi marido en la cama ahora no pasa tanto eso antes sí pero no importa terraza y entonces lo que yo digo te vas a lavar los dientes te tomás un vaso de agua dos vasos de agua y empezás con el mate no tomás mate tomás café sin azúcar té sin azúcar como dice una amiga amiga tania puedes tomar te deja pesques que ayuda también a no retener líquidos y es riquísimo es como una como una gaseosa sin gas elegimos lo que quieras tomar yo recomiendo este mate de es en que es buenísimo porque viene con tapita lo puedes tapar así divino te lo metes en la cartera no pierde obviamente no lo dejes cargadísimo de agua mira ahí te lo llevas a todos lados yo viajo viajo en avión con el mate yo viajo a todos lados nunca me han hecho problema yo digo a la gente no no estoy haciendo fasting estoy haciendo ayuda intermitente entonces así ponele el primer día que hace fasting y nosotros tenemos un grupo llamado yo pudo os podés en el primer día vas a llegar hasta las 2 3 de la tarde o sea hasta las 2 3 de la tarde no vas a almorzar vas a no vas a almorzar no vas a desayunar solamente vamos a tomar mate o café o té o agua o puedes tomarte un mate en la mañana después té y después un vaso de agua yo para que sepan día de semana seis y media me hago el primer mate 10 de la mañana me hago el segundo mate y una y media me hago una una y media me hago el tercer mate del día a veces son las 2 3 de la tarde y yo no tengo hambre entonces a las 4 más o menos me empieza a agarrar el hambre y como un un una feta de queso puede ser que eso sin lácteos puede ser que eso foto tofu puede ser una feta de jamón pueden ser tres brócolis crudos pueden ser tres zanahorias con james eso lo ves vos cada uno hace lo que puede mientras lo que así que vamos en el grupo de de show pudo podés tenemos una lista de que podés comer cuando querés cortar el fasting así que bueno esto es más o menos para empezar este es para empezar el lunes pero vamos a volver a lo mismo no dejemos para mañana lo que vamos a hacer hoy y una cosa que te da el fasting para los que tal vez ya lo hicieron te da mucha energía chicos yo estoy en new york hace cuatro o cinco días y bailado tango todas las noches he trabajado más o menos seis horas todos los días yo soy coach de vida y coach de salud y trabajo online y amo lo que hago amo ver que la gente está llegando a agarrar la sartén por el mango en el sentido de que se está ocupando de llegar a su mejor versión porque en verdad si nosotros no nos ocupamos de llegar a nuestra mejor versión nadie se va a ocupar por nosotros y este cuerpito que tenemos es lo más importante que dios nos dio porque el universo así que los invito a que se ocupen de ustedes el fasting el ayuno intermitente tiene un montón de beneficios que lo vemos también el grupo de show pudo podés si no te suscribiste a mi canal de youtube suscríbete acá y contame sinceramente cómo vas a encarar vos los próximos cinco años de tu vida los espero si vienen al grupo yo puedo podés todos los martes 8 pm tenemos un zoom motivador y la verdad es increíble escuchar todas las historias de la gente que ha cambiado su vida en cinco semanas en 20 semanas en 10 semanas en ocho semanas la verdad no solamente el tema del peso sino el tema de empezar a mirar la vida de otro punto tener otra relación con la comida tener otra relación con la gente la verdad es fascinante así que los invito sinceramente de corazón a que se regalen esto de esos